Dedicado a quien tanto luchó por mí, quien me enseñó a reír, me dijo que estudiar era vivir, que fuera inteligente, que aprendiera de la gente, que no me dejara llevar, que yo solo si me lo propongo podía llegar, que no hay frontera con esfuerzo, que todo sacrificio era el principio de algún premio, que siga adelante y nunca mire hacia atrás, la vida solo es una y tiene un punto de partida, me dijo que podía ser el mejor aunque empezara de cero, que nunca dudara de mí siempre a por ellos, por tantas horas de trabajo dedicadas a pagar gastos, para que nunca faltara de nada, siempre buena cara, llorar o gritar no sirven de nada, que sepáis que tuve al mejor, y aunque nunca se lo dije, de mayor quiero ser como él cuando cumpla otros quince, aunque le saco una cabeza sigue siendo el más grande, por lo que nunca le dije, esta canción se la dedico a mi padre, por lo que no lo abracé, por lo que no agradecí, espero que me entienda, soy un hijo compulsivo, antes pensaba que el centro del mundo siempre era mi ombligo, cometí errores típicos, no quiero ser Adán, pero no suelto la manzana si mi madre me la da, me enseñó que rendirse debía ser imposible, que la constancia suele ganar al talento, que los grandes pasos suelen acabar en tropiezo, me inculcó la política del antes termino, porque antes empiezo, que no sería nada sin ellos, y todo lo que pueda ser hoy es porque ellos pusieron, un gran ejemplo a seguir, insuperable tal vez, y que lloro yo solo cuando se arruga su tez, los necesito, aunque sea grande y me afeite, una palabra de mis padres me protege de mil haters, estáis perdidos en esto, estáis perdidos en esto. Gracias.